¡Ya! Todos me dicen que son genial Que este mendero no se puede aguantar ¿Tú quién eres? ¿Quién te mando? ¡Habla hijo de la gran muralla! ¡Habla aunque sea el mandarín! ¡Falpa o plimo aso! ¡Mira el fli! ¿Qué laño es mi hijo? Creo que estaba hablando en francés ¿Francés? Es que ¿qué hace de chino? Habla francés y le que deje de jugar La señora puta Por cierto, entonces sí vas a decir que no vayas.